A veces se pone difícil la situación Pero no paro Tengo que seguir Ya le batallé pa' llegar hasta aquí En medio de todo reflexioné De mi pasado De que con mis hermanos De lo mucho que todos le batallamos Bien que me acuerdo que ni pa' comer Bien que me acuerdo Bien que me acuerdo Que la pobreza nos hace a sufrir Eso recuerdo Eso recuerdo Y ahora que puedo y que tengo Ya no le suelto Yo disfruto al celebrar Todos mis triunfos Todos mis triunfos Fueron muchos años Sin poder darme ningún lujo En medio de todo En medio de todo reflexioné De mi pasado De que con mis hermanos De lo mucho que todos le batallamos Bien que me acuerdo 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 Que la pobreza nos hace a sufrir Eso recuerdo Eso recuerdo Ahora que puedo y que tengo Ya no le suelto Ya no le suelto Yo no le suelto Yo no le suelto Yo no le suelto Yo no le suelto